a estos momentos, en estos últimos segundos. Entonces, ellos me van a entregar las encinas, pero los vamos a aplaudir como una muestra de agradecimiento, de aprobación de su gestión durante este año. Entonces, lo encabezan Roberto. Gracias, don Roberto, por su valiosa colaboración, apoyo y por dejar su trabajo en muchas ocasiones. Así que, muchas gracias. 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 Entonces, procedemos en estos momentos a darle posesión al nuevo alcalde auxiliar. En lo que ellos se trasladan para acá, ya los salientes tomarán ese espacio, entonces, ahí un momentito de pie. Y, don Evaristo, para mí es un honor recibirlo en esta tarde ya como nuestro próximo alcalde auxiliar 2013. Bienvenido, don Evaristo, y espero que podamos hacer una gestión, pienso yo, en esta comunidad, porque usted tiene un amigo, un vecino. Ustedes me han visto crecer y, de verdad, tengo mucho que agradecerle al sitio y vamos a trabajar. Así que, cuenten con el apoyo, tanto de mi persona como también del Consejo Municipal. Así que, bienvenido y le vamos a hacer entrega de la insignia que representa la autoridad de la aldea, el sitio. Así que, aplausos para don Evaristo. Gracias. Seguimos con el señor Armando Saquec, como nuestro primer mayor. Gracias. Don Filomeno López, nuestro segundo mayor. Gracias. Gracias. Primer Ministril, Nathanael Gómez. Seguimos con Freddy Nathanael Buch Kwan. Luego viene Héctor Rivera. Seguimos con Kevin Omar Zagachi. Luego viene César Aonías Chek. Nelson Levinco Acholó. Aplausos. Erick José Manuel Zaló. Aplausos. Aplausos. Marcos Noe Mikulaj. Aplausos. 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 Nery Emi Mikulaj Zimit. Aplausos. 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 Luego sigue Luis Sanum Sagats. Edney Abimael Kankash Gómez. Dani Adolfo Zahach. Dani, bienvenido. Elmer López. Jorge Sanum Nicolás. Jorge, bienvenido. Gracias. 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 Gracias.